Al municipio de Tuluá aún no ha llegado el biológico para la aplicación de la cuarta dosis. Tuluá continúa vacunando, hoy tenemos disponibilidad de recursos de Sinovac para niños de 3 a 11 años y para refuerzo de las personas que se hayan vacunado primera y segunda dosis con Sinovac podemos aplicar este biológico. De 12 años a 18 estamos aplicando Pfizer y de 18 en adelante aplicamos el biológico de Janssen. El Janssen es su única dosis que equivale a primera y segunda dosis. Y también con este biológico estamos haciendo refuerzos, los que se hayan aplicado biológicos de AstraZeneca, biológicos de Moderna, de Pfizer, también podemos aplicar con Janssen. Entonces esto es lo que tenemos disponible. Hoy el nuevo alineamiento que hay es que ya podemos aplicar la cuarta dosis de vacunas personas mayores de 50 años o menores que hayan sido trasplantadas, que estén haciendo quimioterapia. Estas personas ya también se pueden aplicar. Para completar los esquemas de vacunación en la población tulueña se está realizando caseo por los barrios, al igual que se implementarán estrategias de vacunación en las instituciones educativas. Es importante que todas las personas revisen su carnet de vacunación. El que no se lo ha aplicado, no se haya aplicado ninguna dosis, aplicársela. El que le falte la segunda, coloquémonos esa segunda y aplicarnos los refuerzos que ya nos están dando. Hay una percepción de que el COVID ya pasó. Hoy, hacía días, no teníamos reporte de pacientes COVID. Ya hoy tenemos dos aquí en Tula otra vez. Estamos en un hospital y ahí tenemos dos pacientes COVID. En el departamento tenemos 16 pacientes ya otra vez con COVID. Entonces no se ha ido. Este es el momento para que nos vacunemos. Este es el momento para que completemos ese esquema, que en caso de que nos llegue un nuevo brote, una nueva cepa, una variante, la podamos resistir con la vacunación. Tuluá se encuentra en la busca de alcanzar el 70% de vacunados con segunda dosis. Vamos a que ellos hagan una invitación, pero una invitación seria, bien, que llegue al padre de familia con el mensaje, como debe ser, para que cuando yo, cuando nosotros, yo tengo la vacuna, secretaria de la vacuna, que cuando nosotros vamos a revisar, Dios no lo quiera, tengamos un caso de un COVID en un colegio, algo que, algún, algo catastrófico que nos pase, que podamos decir cuántos niños están ahí en el colegio, cuántos se vacunaron, y los que no, los que no se vacunaron, que tengan el, el, que el padre de familia haya dicho que no, pero que tengamos ese registro. Entonces, esas responsabilidades de cada uno y así fomentamos un poco más la vacunación.